Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la llegada del rating minuto a la televisión argentina. Pasaron 12 años desde la televisión argentina. Pasaron 13 años desde la televisión argentina. Pasaron 13 años desde la televisión argentina. Pasaron 14 años desde la televisión argentina. Pasaron 14 años desde la televisión argentina. Planilla de Reitin, Overnight de Cantar y Bope 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 Un productor de Telefe, que pidió que su nombre no aparezca en esta nota, le dijo a Teleshow, Para nosotros era una buena herramienta, porque nos permitía saber cuánto estábamos midiendo, qué tema le estaba interesando al televidente y cuál no, en cuánto estaba la competencia y cuánto bajamos en los cortes Pero a su vez era estresante, porque quizás habías preparado un tema que tenía su desarrollo y a los 4 minutos tenías que cambiarlo porque el reitin te bajaba Ahora trabajamos con más calma y bueno, al otro día veremos si lo que hicimos nos dio resultado o no Para medir el reitin, la empresa Cantar y Bope toma la información de los 1500 people meters que tienen instalados en televisores de más de 800 hogares de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Si se suman los ubicados en Rosario, si se suman los ubicados en Rosario, si se suman los ubicados en Rosario, Mendoza y Córdoba, la cifra alcanza los 2450 Como informa la empresa en su sitio web, un punto de reitin en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires representa 96.782 personas Sin embargo, Cantar y Bope Media Argentina anunció recientemente que a partir de 2019 comenzarán a medir el visionado diferido, Timeshifted Vibin, que incorporará el reitin del visionado de los programas que se realiza hasta 7 días posteriores a la emisión en vivo, en las diferentes plataformas Es decir que ya no solo contarán los televisores, sino que se sumarán las tablets y los smartphones Por otra parte, desde hace pocos meses, la empresa medidora también informa el ranking semanal de programas con mayor interacción de los usuarios en Twitter Ranking de programas con mayor interacción en Twitter más allá de la nueva tecnología que se empezará a utilizar a partir del próximo año Para medir el reitin, habrá que ver si otros canales acompañarán la iniciativa de Telefe de abandonar el minuto a minuto En ese caso los productores deberán confiar más en sus instintos y experiencias, tal como hicieron sus antecesores desde 1951 hasta 2006, año en el que llegó el reitin online a la Argentina ¡Suscríbete al canal!